Hola, muy buenos días. Es un gusto estar de nuevo con ustedes después de esta cadena de radio y televisión, listos aquí en el diálogo con nuestro distinguido invitado a la mañana de hoy, que ya se los hemos anunciado también al comienzo de Hola Honduras. Incertidumbre es lo que existe de cara al próximo proceso electoral primario en el país. Mientras, algunos políticos afirman que el mismo estaría viciado al no tener un censo electoral limpio y realmente con muchas inconsistencias, otros son del criterio que la ley no puede quebrantarse y por ende, las elecciones internas deben hacerse en tiempo y forma. Los tres partidos políticos mayoritarios, hablamos del Partido Liberal, Partido Libre y Partido Nacional, irán a un proceso interno para escoger a sus candidatos a cargo de elección popular para presidente de la República, para alcalde y diputado del Congreso Nacional. El sector político opositor ha sido enfático al anunciar que se debe romper con una línea de mando inadecuada para la nación y por ello mantienen su palabra de poder ganar los próximos comicios. Sin embargo, expertos afirman que para lograr esta meta debe existir una sólida unión y no de palabra por parte de dichos partidos. Hoy nos acompaña en nuestros estudios el ingeniero Luis Orlando Zelaya Medrano, actual presidente del Partido Liberal y precandidato a la presidencia de la República por esta institución para conversar con nosotros sobre el futuro de la democracia en el país en este año electoral atípico. Hablamos obviamente de marzo, elecciones internas y primarias para escoger las autoridades de los partidos y en el mes de noviembre las elecciones generales. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. No, muchísimas gracias. Buenos días, Jorge. Un gusto siempre estar contigo y hablar, hablar de un proceso electoral con mucha incertidumbre, como bien decías, pero que es fundamental, fundamental para el futuro de nuestro país y sobre todo su democracia. ¿Qué debe de esperar el pueblo hondureño de estas elecciones primarias, elecciones internas del mes de marzo? Bueno, creo que en primer lugar nuestra responsabilidad y de los entes electorales es que no se repitan las irregularidades del proceso del 2017. Es fundamental que el nuevo gobierno que será elegido el próximo año tenga legitimidad, que no quede la menor duda de quién ganó el proceso electoral. Y a partir de ahí, el reto enorme de unir a la familia hondureña, el reto y desafío enorme también de reconstruir el país, porque la situación es muy, muy compleja. ¿Podemos confiar, Ingeniero Salavia Medrano, en un proceso electoral transparente, tanto en el proceso interno de los partidos, como fundamentalmente en el proceso de las elecciones generales del último domingo del mes de noviembre? Bueno, o sea, es una pregunta interesante. Hoy, de verdad, muy difícil. Hoy es difícil porque el censo electoral, el mismo Consejo Nacional Electoral, manifiesta su incertidumbre y su desconfianza del censo que se ha enviado, el preliminar, con, entiendo, casi más de un millón de traslados sin consultos, que ese ha sido un tema bien puntual en los procesos electorales. Y dos, las más de 400 mil inconsistencias que se encuentran en el censo. Y nosotros, como partidos políticos, como Partido Salvador de Honduras, el PINU, la Alianza Patriótica, UD, Democracia Cristiana y Partido Liberal, pedimos al Consejo, perdón, al Registro Nacional de las Personas, que se nos permitiera fiscalizar el proceso del programa Identifícate, en tres ámbitos, en la toma de campo, en la base de datos, que eso era lo más importante, y en la emisión o impresión del nuevo documento de identificación. Ni nos atendieron la nota. Y yo hablé con magistrados y les dije de la importancia, hablé con Richard Barrafe, del programa de las Naciones Unidas, y les dije de la importancia que permitieran la fiscalización. Porque había que estar ahí y ver, pero cuando ocultas, cuando hay opacidad, pues bueno, genera desconfianza, obviamente, y a su vez, incertidumbre. Ahora, ¿por qué? Y nos ha llamado poderosamente la atención. Ha sido el Partido Nacional el que ha protestado y ha dicho, nos están mandando a votar gente de nuestro partido de un lugar a otro y bastante distante, y no han sido los partidos de oposición. Esto llama poderosamente la atención, adelantándonos probablemente a lo que puede ocurrir en elecciones generales. ¿No cree realmente que de esa manera lo está manejando el Partido Nacional? No, pero bueno, ahí... Digo con las inconsistencias. Sí, no, pero permíteme hacerte una corrección, o sea, con todo respeto. Sí hemos dicho, lo que pasa es que vamos, BTV, gracias a Dios, es abierto, y tengo la oportunidad de decirlo. Pero en los medios que tengo apertura, yo he sido enfático que hay inconsistencias, recibo de todo el país, de todo, sin distinción alguna, de cada rincón del país, hay reclamos, hay reclamos del tema de los traslados sin consultos, de las inconsistencias que no aparecen, y sí hay, y lo hemos hecho, lo hemos hecho público en los medios en los que se nos ha permitido, pero sí hay, y yo tengo reclamos, te reitero, de Choluteca, de Valle, de Santa Cruz, de Yojoa, de Cortés, del Progreso, de Atlántida, de Colón, de Juticalpa, de todos lados, de verdad que de todos lados. Sí, porque como le digo, yo escuchaba al presidente del partido, a Reinaldo Sánchez, igual estar con los representantes del partido en el registro y en la comisión de la ley electoral, entonces digo yo, bueno, ¿cómo el Partido Nacional está haciendo anticipadamente este reclamo, que le están trasladando a la gente de un lugar a otro? Y que hicieron reclamos en consulto, a mí me trasladaron, y no me consultaron, yo siempre he votado en Santa Lucía y me trasladaron, o sea, es una decisión inconsulta, muchos, hablé la vez, la semana pasada hablé con Quintín Soriano, y él también tenía quejas de que le habían trasladado gente a San Lorenzo, así que en ese sentido, reitero, ese es un tema, y hemos sabido siempre que el tema de los traslados es sensitivo en el proceso electoral. Bueno, antes de continuar con este tema, porque es muy importante, aquí, estamos viendo imágenes, este es reunión... Ah, es en Puerto Cortés, en Puerto Cortés, en el lanzamiento del doctor Adolfo Canales, eso fue el día jueves en la noche, y quien me acompaña al lado, que también está de rojo, es la designada presidencial, Lidia Sonia Lambert, que es de Puerto Cortés, y nos acompañó en el lanzamiento del doctor Adolfo Canales, y la presentación, quienes están atrás son los miembros de su corporación municipal, gente, de verdad, yo le felicito al doctor Canales, gente joven, gente profesional, caras nuevas en el partido, y eso es importante, y muy contento, y seguro, seguro que el pueblo de Puerto Cortés va a elegir al doctor Adolfo Canales primero, el 14 de marzo, y luego en el proceso general. El doctor Adolfo Canales es su candidato a alcalde ahí en Puerto Cortés. Sí. En Puerto Cortés. Usted visitó, bueno, está haciendo recorrido ya, visitas en... Sí, casi todo el país, o sea, cansado, de verdad, o sea, este fin de semana fue un fin de semana, casi dos mil kilómetros recorridos, las calles están, de verdad, las carreteras de San Pedro Sula, Copán, la de Copán, la de Gracias, o de Intibucá, Ciguatepeque, está en malas condiciones, pero bueno, empezamos en Puerto Cortés, estuve en San Pedro Sula, nos reunimos con los candidatos también a diputados y alcaldes del departamento de Cortés, una sesión de trabajo, luego una sesión de fotografía y de videos que estamos preparando, y luego reuniones, reuniones individuales con nuestro candidato alcalde en San Pedro Sula, el abogado Ángel Ortiz y su corporación municipal, que le mando un saludo, hasta San Pedro Sula, y luego salimos hacia Copán, cuatro horas, ¿eh? Desde San Pedro Sula hasta Copán, pues la carretera está bastante complicada, y luego ahí estuvimos en Nueva Arcadia, en la entrada, con Julito Peña, quien será seguramente el alcalde de Nueva Arcadia, así que un saludo también a Julito Peña y todo su equipo, luego a Dulcenombre, que la calle de Bío, que va hacia Copán, hacia Dulcenombre de Copán, condiciones deplorables también, y ahí hay zona productiva de café, ahí hay beneficios, y no se ha arreglado, luego estuve en Santa Rosa de Copán, así que un saludo también a Josafat Portillo, nuestro candidato alcalde, y a todos, a todos los diputados, a Baltazar Contreras, a Baltita, al doctor Engel, a todos, a todos, de verdad, contento, y un saludo a Tonito Contreras, que está pasando una situación complicada, mis oraciones con él, él sabe y se lo he dicho, es nuestro alcalde en San Nicolás, a Rember en Florida, así que contento, de verdad, contento, cansado, pero contento. Y luego, ayer, salimos de Santa Rosa de Copán y viajamos a Comayagua, tuvimos otra reunión donde estuvieron los candidatos a diputados, encabezados por Víctor Barahona, que es actual diputado y coordinador del departamento, y los 21 candidatos a alcaldes de Comayagua, así que muy contentos. Y terminamos en San Antonio de Oriente, en Francisco Morazán, en el lanzamiento de Manuel Maradiaga, de Manolo, a la alcaldía, que repite, como alcalde de San Antonio de Oriente, y un evento muy bonito, con gente, muy animado, y un saludo a todos, a San Antonio de Oriente y a Manolo. Y enero, hace cuatro años atrás, usted ganó la candidatura, el Partido Liberal, incluso, y con todo respeto se lo digo, casi contra todos los pronósticos, porque se daba como un hecho que iba a ser la licenciada Gabriela Núñez de Reyes, la candidata. Sí. Hoy, cuando estamos a cuatro meses, es decir, diciembre, enero, febrero, bueno, marzo, a menos, a menos, obviamente. Tres meses. Menos, sí, tres meses, prácticamente. ¿Qué haría cambiar el panorama para que usted no fuese escogido como candidato alcalde, perdón, candidato presidencial de su partido? Bueno, muchas cosas, muchas cosas, Jorge. Conozco más al partido, quiero más a mi partido, cuatro años después. Pero en esencia siguen siendo los mismos problemas. Niñas teniendo responsabilidad de mujer, niños teniendo responsabilidad de hombre, niñas con miradas de mujer, con miradas de adulto. Y tú ves, ayer en San Antonio de Oriente, una niña, va, 14, 15 años máximo, con un bebé, acuesta. No, no se vale. Y, bueno, eso es lo mismo. Muchas cosas por hacer. El país, si no se toman decisiones, si no unificamos Honduras, va a ser bien difícil salir adelante. Y uno, que tiene la posibilidad, el caso suyo, por ejemplo, que recorre todo el país, que lo ha hecho en la campaña anterior, que lo ha hecho en esta, que es un académico. Los que tenemos la oportunidad, la posibilidad de ver, cada día que pasa, la situación se va deteriorando muchísimo, muchísimo más en calidad de vida de la gente. ¿Qué se puede hacer, ingeniero? Independientemente de que si usted llegara a ser presidente de la República. Cuando le digo esto es, yo estaba leyendo, escuchando, viendo discursos de líderes internacionales ayer por la noche, y se llega a la conclusión que cuando hay partidos de oposición, cuando hay líderes de oposición que tienen conocimiento y que tienen capacidad, se critica lo que está haciendo un gobierno. Pero ya cuando se llega, cuando se está allí, hacen todo lo contrario, o quienes salen comienzan a criticarlos a ellos. ¿Qué debe de ocurrir en el país para que podamos salir de este bache tan difícil en que nos encontramos en este momento? En primer lugar, te diría, Jorge, haría muchas, muchas cosas diferentes a lo que está haciendo el actual gobierno. En temas de transparencia, derogaría la ley de secretos oficiales, suprimiría la partida confidencial y daría transparencia, porque el pueblo merece transparencia. Y es un atributo, es un atributo de los liberales, el principio 14, establece la transparencia y la rendición de cuentas como un atributo liberal. Y exige a quienes estamos en una función pública practicarlo. El poner la gente correcta en el lugar correcto. Hoy hay muchos funcionarios públicos que me disculpen, pero no tienen la formación, no tienen la capacidad y no tienen la experiencia para estar donde están. Y los condecoran. Yo no sé si lo hacen para enervar al pueblo hondureño, porque lo consiguen, si ese es el objetivo, lo logran. O sea, pero nos hace falta tener más amor al país, nos hace falta visión de país, nos hace falta eso que llaman voluntad política. No logro descifrar ese término, pero falta la decisión de hacer las cosas bien independientemente, que eso te afecte. Y cuando te digo que te afecte, es que afecte tu imagen, que afecte tu popularidad como presidente. Cuando estaba en Santa Rosa el día sábado, comentaban en la reunión un periodista, y lo tenía grabado, dijo él, que llegó Juan Hernández y dijo, si me ganan estos cuatro municipios, les hago la calle. ¿Por qué tienes que ligar una victoria electoral para llevar desarrollo a un país? Hace dos semanas estuve en Talpetate, San Francisco de Coray, en Valle. Municipio Jorge con 86% de pobreza. 75% de pobreza extrema. Un saludo al Chapin, a José Antonio Escobar, alcalde liberal, estuvo en libre, ganó por libre, y ahora está en el Partido Liberal. Un abrazo enorme. Y la calle está desastrosa, son 18 kilómetros, y te tardas dos horas en llegar. Pero si tú ves, hay una relación directamente proporcional, Jorge, entre municipios con carga electoral baja y pobreza. Porque nadie va ahí. ¿Eh? ¿Eh? El importe a ese municipio chiquito. Si no me da votos. Pero si no llevamos desarrollo a ese municipio pequeño, está condenado a ser pobre por el resto del tiempo. Entonces, mientras no cambiemos esa forma de pensar electorera, presidencialitis, hay una oda a quien gobierna. Esas fotos en las oficinas, entras a las oficinas y ves la foto del gobernante como gran modelo. Hasta feo es el judío. O sea, eso tiene que cambiar. Entonces, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Poner personas, funcionarios, con la capacidad, porque hay hombres y mujeres capaces en nuestro país, es un buen primer paso. Cambiar el tema. Hablamos del tema de café. Estuve en la asamblea de la Asociación Nacional de Caficultores de Honduras, en San Pedro Sula, el miércoles antepasado. 8.1 quintales de café exportamos. ¿Ahí dónde es, perdone? Esta es en Nueva Arcadia. Nueva Arcadia. Copán. En entrada de Copán. Sí, sí. Perdón, disculpe. El... Estuve en la asamblea de la café y nos presentaron todo el... Un saludo a todos, de verdad, a los cafetaleros, al director de café, que fue muy amable. Hizo una presentación y el de fondo cafetalero sobre la situación del café. Me ilustró mucho y muchísimas gracias. El... En esa... El año pasado fueron 8.1 millones de quintales que se exportaron. La caída en el café este año por huracaneta, iota, era aproximadamente de un 40, 50%. Si les permitían en aquel momento acceso a las carreteras, porque si no se caían las cosechas y podía ser mayor. Entonces, obviamente va a haber un efecto económico fuerte. ¿Ok? Pero si tú ves el quintal de café hondureño, el promedio es de 120 dólares. Pero el quintal de café en Costa Rica es de 190. Y el café colombiano, 225. Y la calidad es la misma. Es un tema de mercadeo, es un tema de comercialización. Pero nos inventamos aquello de marca país y gastamos no sé cuántos millones de dólares en eso. Y no ponemos una estrategia de marketing y de mercadeo sobre el café. 15 de 18 departamentos en Honduras producen café. Somos un país cafetero. Colombia hizo el señor Valdés, no sé cómo se llama, el Costa Rica, el BRIT. Aquí no tenemos una marca que nos identifique, que haya certificados de origen y que las embajadas, vamos, las embajadas tienen que cambiar de mentalidad. Ya no es un tema geopolítico. Nosotros no tenemos injerencia. Debe ser un tema más de mercadeo, de mercadear los productos hondureños con resultados, con gente que vaya allá. Pero aquí el embajador, el cónsul, no sé qué, es el hijo de aquel y lo mandan para estudiar. Y empieza ese nepotismo alrededor del gobierno. Y perdemos visión, perdemos sentido de país. Vamos a seguir conversando, nos va a permitir en este momento, vemos imágenes de reunión. Aquí fue, en Arcadia también, ¿verdad? No, esta es la de Puerto Cortés. Puerto Cortés. Puerto Cortés. Vemos imágenes. Doctor Adolfo Canales a mi lado. Un saludo al doctor, si no está bien. Los que nos decía el ingeniero anteriormente de su visita, este fin de semana en Cortés, en San Pedro Sula, en el departamento de Copán, en Comayagua y finalizando también ayer en San Antonio de Oriente, ¿verdad? Ayer en Manolo y estuve en Dulce Nombre de Copán, donde César Dubón, le mando un saludo también enorme. Nos enseñó la casa ahí de un diputado de Dulce Nombre de Copán, recién hecha, porque no la ha pintado todavía, así el repello. De mal gusto la casa, pero grande, la verdad, grande. Y es de la oposición, se supone. Grandísima la casa, como uno dice. No, de verdad, se miraba la vida de lejos, grande, así repellada, está recién construida, un cajón así grandote. Vamos, en Dulce Nombre de Copán. En Dulce Nombre de Copán. Bueno, que es uno de los lugares famosísimos, famosísimos en nuestro país. Sí, no, y de verdad, o sea, y la calle tienen que arreglarla. No importa, o sea, por ahí transitan nacionalistas, liberales, independientes, lo que sea, transitan hondureños. Y ahí hay producción de café, ahí hay producción de tabaco, ahí van las rastras con todo. O sea, tienen que entender que la infraestructura es desarrollo. Y si no llevamos infraestructura para que se desarrollen estos municipios olvidados, vamos, el país no va a cambiar. Va a seguir con desigualdades enormes. El ingeniero Luis Orlando Zelaya Medrano nos acompaña aquí en el estudio. Vamos a hacer en este momento una breve pausa. Regresaremos en la televisión abierta y, por supuesto, en nuestras estaciones de radio La Pausa. En este instante nos quedamos en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, con ETEL. Sus comentarios, sus preguntas, con muchísimo gusto. Nosotros se las trasladamos aquí al precandidato del Partido Liberal, el ingeniero Zelaya Medrano. Al regresar, le preguntaremos si la oposición no se une, y este es un criterio que maneja muchísima gente. Va a ser bien difícil que alcancen el poder en las elecciones generales en el mes de noviembre del próximo año. ¿Y cuántos movimientos van a participar en el Partido Liberal para este proceso de las elecciones generales? Obviamente ya sabemos nosotros, pero es importante recargarlos y escucharlos en la propia voz del ingeniero Zelaya Medrano. Pausa breve y volvemos en un momento. Bueno, como apuntaba ETEL, estamos recibiendo sus mensajes, sus comunicaciones de varias ciudades de los Estados Unidos, en España, especialmente en la zona de Barcelona, en donde viven una gran cantidad de compatriotas en Canadá. Les enviamos un saludo, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos siempre. Ahorita fue que se me vino a lamento con tantos compatriotas. Miren, Caravana, la semana pasada salieron, bueno, se hablan de 500 hondureños de San Pedro Sula, pero ingenieros con 100 que fueran, con 50 que fueran, que no fueran los 500, yo creo que realmente es doloroso. Por ejemplo, nos acercamos a temporada, aunque es atípica de celebración de fin de año, de Navidad, y la gente se va, la gente... Claro, es, huye, huye, los expulsamos, el sistema hondureño económico, político los expulsa. Lo que te decía antes, no se vale tener niños con miradas de hombre, son niños. Y en este caso, vamos, lo que ha sucedido en la costa norte particularmente y casi todo el país, cuando no tienes empleo, cuando no hay salud, cuando tu sistema educativo es deficiente y pierdes tu casa, ¿qué te queda? Irte, ¿no? Y no hay opción. Y seguramente muchos de los que estamos hoy aquí tenemos familiares en Estados Unidos, fuera del país, independientemente del nivel económico. Del nivel correcto, de la posición. O sea, tengo unos sobrinos que viven en Estados Unidos, mi cuñada viven en Estados Unidos. Entonces, cuando pasa eso, una tragedia es, no, vente, venite, aquí vemos cómo te ayudamos. Y la gente va y hace un recorrido y arriesga su vida, porque no tiene nada que perder. Y la situación, más bien le ha servido de válvula social a este gobierno que no ha podido cumplir con las expectativas. Pero ese no es el futuro del país. En la encuesta del Eric, Jorge, cuando le preguntan a niños de 10, 12 años, sobre su futuro y dicen que se quieren ir del país, niños de 10, 12 años. Entonces, digo yo, no, hombre, o sea, tenemos que hacer algo. Y tú ves, cuando digo esto de niños con miradas de adulto, ves el resentimiento, el enojo. Y lo hablábamos antes de iniciar el programa. Quienes estamos ahora inmersos en política, tenemos que hacer una enorme reflexión. Hay un rechazo enorme a la clase política. Y al gobernante lo odian. Y créeme, o sea, yo rechazo al gobernante por muchas cosas. Pero llegar al odio, que la población odie a su gobernante, nos debe llamar la reflexión a todos, porque se juega la democracia del país. Y la gente deja de creer en la democracia. Y el odio es un pasito pequeño a la violencia. Y si se genera violencia con odio, con odio social, nos va a afectar a todos. Es imperativo, es imperativo un cambio en el país. Es imperativo que volteemos a ver a la gente y a sus verdaderas necesidades. No a jugar con la pobreza de la gente el día de las elecciones y pagarle por su voto. Porque es lo único que le ha quedado al pobre poder negociar su voto. Es lo único que quieren los políticos. Y el pueblo lo sabe. Y se ve, este va a venir y me va a dar esto y aprovecha para hacerlo. Pero ese sistema viciado nos va a acarrear problemas a todos. A todos, independientemente del color político. No obstante, todos también, particularmente los líderes de la sociedad civil, deben entender que la lucha es política. La lucha no es en Twitter o en Facebook. Los likes de Twitter, los likes de Facebook no son votos. Cuando vas a la gente y tú has tenido esa oportunidad en tu experiencia, la necesidad se acerca a niños, ancianos, a pedirte. Porque dice, ve, vino el político, entonces voy a ver si me da algo. O sea, y tocar la realidad. Y la gente viene y dice, mire, mire, y se levanta y anda, aquí anda la sonda y aquí va. O sea, porque hay un sistema de salud fallido. Frustra, frustra, vamos, frustra a la gente. Frustra a quienes queremos ayudar y no es tan fácil, no estando en el poder. Pero esa frustración pasa al odio. Y no debimos haberlo permitido. Pero se hizo. Ahora, ingeniero, hay gente, y no sé si se lo han compartido, si no hay una oposición unida para el proceso de las elecciones generales del mes de noviembre, independientemente de quién gane en el partido liberal y en el libre, proceso primario, y con los otros partidos que no van, incluimos aquí, obviamente, el partido del ingeniero Salvador Narrala, UD, la DC, el PINU, los otros partidos de oposición. Si no se unen, va a ser bien difícil que le ganen al partido nacional. No sé si ha escuchado realmente usted eso, y si hay alguna posibilidad de que eso ocurra una vez que pase el proceso primario. Bueno, aquí hay dos temas, Jorge. Primero, tú eres nacionalista. Hay muchos del Partido Nacional, militantes y líderes, que son buenos hondureños. Y deberían de estar preocupados por su partido, por lo que Juan Hernández está haciendo. Porque hay un odio en la sociedad hacia el gobernante y se lo está trasladando al Partido Nacional. Deberían de también reflexionar. Y el segundo lugar, totalmente de acuerdo. La oposición debe unirse. Yo tengo un acuerdo con Salvador Narrala. Después de las elecciones primarias, vamos a unir fuerzas. Y vamos a trabajar en esa unidad. Decirle a los líderes de la sociedad civil que no caigamos en la trampa. Porque muchos de estos líderes de la sociedad civil no se quieren mezclar con la clase política. Por el descrédito, por la desconfianza, por lo que sea. Pero la lucha es política. La lucha es política. Es en la arena política. Es con votos que los vamos a sacar. Y para eso se necesita una estructura política. Se necesita un vehículo a través de un partido que va a tener estructura, que va a tener representantes en las mesas electorales, que va a tener la coordinación para movilizar a los votantes. Es política la lucha. Debemos unirnos como oposición. Pero debemos unirnos quienes realmente queremos un cambio. Porque si es un juego de poder, de que ahora me toca a mí robar, ahora me toca a mí liderar la plaza, como dicen los narcos, y ser yo el que tenga el control con los vínculos con el narcotráfico, no se vale tampoco. Si la oposición va a tomar el poder, es para que hayan verdaderos cambios en el país. Es para que cortemos de raíz los vínculos con el narcotráfico. Es para que combatamos la corrupción. Es para que definamos un nuevo orden que reduzca la pobreza, que reduzca la desigualdad, que prime la meritocracia. Porque cuando hablas de palabras desigualdad, solidaridad, ah, no, es que este tiene pensamiento de izquierda. Tal de izquierda, la gente se está muriendo de hambre. Y de izquierda y de derecha, todo el mundo. O sea, todo el mundo. Eso no vale. Tienes una empresa, te esfuerzas, que se te den las condiciones, y generas rentabilidad, y generas plata, bienvenido. Y si la quieres gastar en lo que quieras, y comprarte jet skids, comprarte cuatro, no importa, y hacerte una casa grandota, lo que sea, bienvenido. Pero no si te la has robado. No si es con coimas del gobierno. No si es producto de actividades ilícitas. Eso no. Entonces, ahí es donde todos tenemos que entender. No se puede estar inundando la costa norte cada tiempo. ¿Desde cuánto hablamos? Desde Callejas, recuerdo yo, estar hablando de los bordos, y el Valle de Sula, y todo aquello. Las represas de los llanos, el tablón, el jicatullo, hay que hacerlo, el dragado del río Chamelecón, no se puede estar inundando la zona productiva del país. En Marcovia, los canales de alivio, 60 millones de lempiras, me decía Yuri, un saludo a Yuri en el sur, que ya estaba el proyecto y nunca lo hicieron. Y cada año se inunde, y la gente tiene que salir de sus casas. O sea, nadie, nadie, viene y ha dicho, basta ya, hagamos las cosas diferentes. Entonces, ahí es donde la oposición debe entender, debemos, claro que me incluyo, mostrar racionalidad, mostrar sensatez, y sobre todo amor por el país. Estamos conversando con el ingeniero Luis Orlando Zelaya Medrano, precandidato a la presidencia de la República para el Partido Liberal. Cumplimos con la última pausa en este momento y regresaremos en la parte final, profundizando un poco el proceso de elecciones internas en los liberales, los tres movimientos que van a participar. Regresaremos en la televisión abierta y en nuestra estación de radio. Nos quedamos en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, en donde recibimos mucha comunicación de nuestros amigos que están siempre conectados, especialmente en el exterior, aun cuando también en el país. Agradecemos a quienes se conectan a través de este sistema. Pausa breve y regresamos con nuestro invitado que está aquí en el estudio. Seguimos ya en la televisión abierta, en nuestras estaciones de radio, en la zona central y norte del país y en Facebook con unas interrogantes que se planteaban en este momento. Y solo quiero agregar así rápidamente, ingeniero, Melissa Zelaya dice, Luis Zelaya ha librado una lucha permanente ante la suciedad de la política. Lo vamos a apoyar en las urnas. Ángel Sánchez, Abel Raúl Chactur, dice Luis Zelaya, definitivamente el mejor candidato. Y tenemos aquí Ronald Torres, saludos desde Nuevo Orleans. Muchísimas comunicaciones agregadas a las que ya apuntaba nuestra compañera Ethel Valladares y que se le formulaban consultas de ingeniero. Muchísimas gracias a todos. El año 2021 va a ser un año muy, muy difícil. Federico Álvarez lo expresa muy bien. Durante la crisis energética de inicios de los noventas, durante el gobierno del extinto Carlos Roberto Reina, ¿se acuerda de esa crisis que teníamos que sacar motores y todo? Claro, claro. La economía decreció 1.9%. Durante el huracán Mitch, en el 98, la economía decreció 2%. Y durante el 2009, del junio del 2009 a enero del 2010, se paralizó prácticamente el país, la economía decreció 2.2%. Hoy las proyecciones hablan de un 10%. Casi cinco veces más de lo peor que nos ha pasado. Es un desafío enorme. El empleo, la seguridad alimentaria, la reconstrucción del país va a ser una tarea difícil. Necesitamos la unidad de la familia hondureña. Y a eso le agregas un año político, con crispación, con campañas sucias, porque la campaña va a ser sucia, porque no puedes esperar nada limpio de alguien cuya esencia es sucia. Entonces, va a ser una campaña sucia, con incertidumbre, y eso obviamente es un caldo de cultivo difícil para el país. ¿Cuántos movimientos internos participan al final en el Partido Liberal? Tres, tres movimientos. El movimiento que lidera Darío Banegas, el movimiento del abogado Gianni Rosenthal, y el movimiento Recuperar Honduras, que lidero, gracias a Dios. Sí. En el proceso, proceso anterior, y lo traemos de nuevo, hace cuatro años usted no era favorito para ganar. Hoy, aun cuando, y se lo digo con todo respeto, pero la llegada de Gianni Rosenthal quitó que muchos candidatos y muchos alcaldes, muchos diputados, se fueran con Gianni Rosenthal. ¿Es el movimiento a vencer? ¿Es el movimiento, o gana Gianni o gana usted, o realmente cree que los tres, con toda sinceridad, tienen posibilidades muy similares? No, te lo digo con toda sinceridad, voy a ganar el próximo proceso electoral. Y ese término está mal utilizado, porque muchos dicen, se fueron. Es que nunca estuvieron conmigo. O sea, con todo respeto, y eso no es bueno ni malo, o sea, pero los diputados que acompañan a el abogado Gianni Rosenthal, la mayoría de los alcaldes, estuvieron en el movimiento de Gabriela Núñez en el proceso anterior. O sea, el Vinsantos, que lidera... Aquí Francisco Morazán. Y ahí te marco una diferencia. Aquí en Francisco Morazán, en nuestro movimiento, lo lidera, lo encabeza, y lidera Mauricio Villegas, y del otro lado está el Vinsantos. Ahí están las diferencias. No digo más. Entonces la gente dice, es que se fueron. No, no, son los mismos. Son... El 90% es lo mismo. Al contrario, creo que hay algunos cambios. Marlon Lara tomó la decisión de acompañar a Gianni Rosenthal, que él sí estuvo conmigo la vez pasada. Pero Jerry Sabio, que le mando un salido, un saludo en la ceiba, Luis Fuentes, que estuvieron con... De tela. Con... Gabriela Núñez, ahora están con nosotros. O sea, sí ha habido uno que otro cambio, ¿no? Pero 90% de los que acompañan a Gianni Rosenthal son básicamente los que estuvieron con Gabriela Núñez en el proceso pasado. Aquí encabeza el abogado Mauricio Vieda, Vieda como candidato a diputado. ¿Su candidato alcalde aquí en Tegucigalpa? Eduardo Martel. Eduardo Martel. Eduardo, sí. Y un saludo a Eduardo también. Y segunda diputada es María Teresa Álvarez. Osman Aguilar es el tercer diputado. Osman, el regidor. Actualmente es regidor. Correcto. Y era el candidato alcalde que llevamos en el proceso anterior. y que se ganó. Se ganó el proceso interno anterior. Y el liberalismo va a decidir. El liberalismo va a decidir. Hoy que te digo, veo más entusiasmo, veo más optimismo, veo más deseo de ganar, veo más rechazo hacia la clase política, veo más frustración en el pueblo hondureño, veo más necesidad de sacar estos delincuentes que gobiernan. Y me preocupa porque veo odio en la sociedad hondureña, en la gente. Es de verdad, me impacta, te digo, me impacta y soy reiterativo en eso. Niños con una mirada de un adulto enojado. No se vale, el niño tiene que ser niño y disfrutar como niño. Pero cuando perdemos eso en la sociedad, vamos, nos tenemos que reflexionar y tenemos que luchar, luchar por recuperar. Por eso, nuestro nombre no es un simple eslogan, es recuperar honduras desde el lado correcto. No es desde el lado de la corrupción, no es desde el lado de los vínculos con el narcotráfico, no es desde el lado que se ha plegado y ha sido servil. Y soy enfático, le pido a los liberales que no voten por los diputados que votaron en contra de la Maxi. No lo hagan. Y lo digo con nombre y apellido cuando visito y me dicen, no, pero es que ahí va a dividir. La verdad no divide, la verdad abre los ojos. Sacaron a la Maxi del país, les aseguro, les aseguro que no se hubieran robado los 50 millones de dólares de los hospitales móviles si la Maxi estuviera en Honduras. Lo hicieron para tener total impunidad y seguir robando en plena pandemia. Entonces, todo liberal que votó en contra de la Maxi, le pido al liberalismo no voten por ellos porque nos dañan como partido. Traicionaron nuestros principios. No voten por ellos. Fue un liberal de Cortés que va de diputado por Gianni Rosenthal, el que emocionó para que la Maxi saliera del país. Traicionó los principios liberales y se enojan y me van a criticar en redes y me van a mandar es que este Luis Zelaya no quiere unir al partido. No lo quiero unir con corruptos. No necesitamos unirlo con corruptos. No necesitamos unirlos con los que han tenido vínculos con el narcotráfico. Necesitamos adesentar nuestro partido. Necesitamos adesentar la clase política. Partido Nacional necesita renovarse también después de este proceso porque los nacionalistas no son los delincuentes que gobiernan todos. Y necesitamos partidos al contrario, partidos fuertes, sólidos, pero decentes, correctos, con propuestas. No corruptos. Los corruptos, los ligados al narcotráfico, están en todos los partidos y hay que sacarlos, hay que sacarlos. No deben participar en política. ¿Quiénes le acompañan como designados presidenciales? Estábamos en Cortés, está Sonia Lambert, es porteña, retirada del ejército de los Estados Unidos, combatió en la en la batalla del Golfo Pérsico con honores, condecorada y salió con honores. un orgullo para mí, afrodescendiente, será la primera designada afrodescendiente de nuestro país. Está la doctora Enaligia Torres de Madrid, que me acompañó ayer en Comayagua y que tiene raíces desde la Maní. Y está el abogado Rodolfo Hueso de San Pedro Sula, quien le mando un saludo también. Sí, bueno, prácticamente, ah, no, 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 porque está la doctora Enaligia, que es de acá de la zona central. Ella incluso fue diputada, si mal no recuerdo, y fue directora del Seguro. de Rosenthalismo y estuvo como directora del Seguro Social. Ingeniero, yo le agradezco muchísimo, siempre, siempre, siempre aquí tendrá al 100% sin restricciones de ninguna naturaleza las puertas abiertas y nos agrada que siempre que le decimos Ingeniero, acompáñennos, claro, siempre que puede porque ha habido tal vez que de repente, bueno, Jorge, estoy fuera del país o tal cosa, pero siempre eso uno lo valora. No, un gusto enorme, Jorge, siempre de verdad tu profesionalismo, tu deferencia, un agradecimiento a BTV que siempre me abre las puertas, un saludo de Navidad, una Navidad atípica, diferente, un 2020 que todos creemos que se vaya, pero que nos enseñó mucho. Si bien nos dejó cosas, se han perdido familiares, las tragedias, pero nos enseñó la solidaridad del pueblo hondureño, nos enseñó que solo el pueblo salva al pueblo, que el 2021 sea un año de reivindicación, que sea el año en que fortalezcamos nuestra democracia, que sea el año en que saquemos estos delincuentes del poder, porque tienen que salir, tienen que enfrentar la justicia, tienen que pagar por el daño que han hecho, pero tenemos que tener la esperanza de que unidos, unidos, podemos construir en el 2021 un mejor año, un mejor país. Gracias, ingeniero, nuevamente, de veras, y bueno, vamos a seguir conversando. Seguro, seguro. Primero Dios. Hace tres meses creo que estaba yo en Miami, porque sí tengo visa, porque muchos dicen que no, y andaba allá. Sí, no, no dicen que está en Miami. Y hay un charlatán ahí que lo ponen a hablar, que no sé qué, que me quieren extraditar, y menciona senadores y congresistas, le digo a la gente, con muchos de los que dicen que están ahí, me he reunido, y hemos hablado de la situación de Honduras, y con conocimiento de causa, les digo, van a haber cambios con la administración Biden-Harris, con respecto a Honduras, con respecto a la región, y con respecto a este gobierno. Bueno, y la última vez que conversamos, en efecto, estaba en Miami. Y luego viajé, y tuve reuniones, y eso les pone muy nerviosos aquí a la gente. El ingeniero Luis Orlando Celaya Medrano, nos ha acompañado esta mañana aquí en el diálogo. Repetición, del mismo, a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV, nuestras estaciones de radio, 92.5, la frecuencia para la zona central y la zona norte del país. Elecciones internas y primarias del Partido Liberal, de Libre y del Partido Nacional. El segundo domingo del mes de marzo, desde donde saldrán los candidatos a cargo de elección popular para las elecciones generales el último domingo del mes de noviembre. Y, por supuesto, como siempre, es un enorme placer contar con él, ya sea presencial o vía Zoom, como ha ocurrido en las últimas entrevistas. Efer Guevara, Alejandra Rivera y Etel Valladares continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Diálogo con Jorge Zelaya. Gracias. Gracias. Gracias.